Música Los 24 participantes que son cada año, que se hacen 12 parejas, prácticamente la gran mayoría, yo creo que al cierre del evento prácticamente vamos a tener solamente dos invitados de fuera, todos los demás somos chefs del Club Barcálder de California Sur, lo cual es algo muy bueno, muy padre porque el crecimiento habla también de 300.000. Música Tenemos ya 16 años trabajando aquí en la comunidad de Los Cabos y pues estamos muy emocionados y muy contentos. Hace cinco años recibimos un terreno del municipio después de algunos años de gestión y desafortunadamente pues se vinieron ciertas complicaciones como fue la pandemia en donde tuvimos que ponerle un alto a ese proyecto. Ahora lo retomamos, estamos muy contentos porque en ese centro educativo se va a poner un comedor infantil en donde alrededor de 100 niños y niñas van a ser beneficiados. Música Es el sábado 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde, el costo del boleto va a ser de 1.800 pesos. Los boletos los pueden encontrar con socios del Club Rotario Cabo San Lucas del Mar. Les aviso que tenemos servicio de domicilio por si alguien luego no puede o algo. La verdad es que como socios estamos muy movidos. Número 612-348-3781 y el 624-129-9998. Es importante que sepan que el acceso al evento va a ser exclusivamente a partir de las 5 de la tarde y la última persona que puede entrar es hasta las 7 de la noche. Ojo, el evento sigue después, pero por logística de temas del evento el acceso será exclusivamente de 5 a 7 para que los que vayamos a asistir estemos en ese periodo. Después se cerrarán las puertas porque ya dentro ya va a estar operando. Música Muy interesante porque son 12 parejas. Estas parejas se rifan las proteínas, que de hecho lo vamos a hacer después de la rueda de prensa. Todos los chefs ya una vez emparejados unos con otros entran al sorteo y te puede tocar a esa pareja hacer un platillo vegetariano o un platillo del mar o un platillo con cárnicos o, por supuesto, postres. Duplicamos las estaciones, aunque no los platillos. O sea, hay dos de cárnicos, dos del mar, dos de vegetarianos y dos de postres. Música Música Música